¿Quieres llevarte el álbum de BTS? Love Youself Hair Lo único que tienes que hacer es seguir los pasos Suscríbete a mi canal y activa todas las notificaciones Sígueme en Instagram Y sígueme en Sme Ahora que tienes todo listo Puedes concursar Únete a esta linda comunidad de K-Pop ¿Qué tal querida audiencia de equipo? Queridas Blink Y bueno muchachitos que también siguen a la agrupación De Blackpink Bueno querida audiencia Hoy tenemos una información totalmente interesante Acerca de Jenny Como pueden observar en el título Vamos a ver dos caras muy interesantes de Jenny Ninguna de esas caras quiero afirmar es mala ¿De acuerdo? Totalmente Lo contrario A ver vamos a observar Un detalle bastante importante Que Jenny ha dado a sus fanáticos Y es acerca que Bueno primero no 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 Primero a Blackpink Sí Ya anunció las fechas oficiales Anteriormente había mencionado a Australia Había mencionado también En Europa Y también había mencionado a Estados Unidos O América del Norte ¿De acuerdo? Por este momento Se podría decir Que en Europa ya hay fechas ¿De acuerdo? En Brasil En Inglaterra En Inglaterra También en Francia ¿De acuerdo? Bueno entre otros países Que también podemos observar ahí Y sinceramente Esto como que nos da a entender De que Va a haber un espacio Es decir Para el mes 4 Que me parece que es A ver cuál es el mes de 4 En abril Van a estar ocupadas en otro detalle ¿De acuerdo? Van a estar ocupadas en otro detalle Bueno En ese caso Tenemos desde El mes 5 Hasta el mes No no Solamente el mes 5 Es todo Europa De verdad Me parece bastante bonito Que las chicas tengan Este tour ¿No? Para que ya no digan De que están en el sótano Y todo eso Muy bien Pasando a otro detalle Querida audiencia Ahora sí Hablando de Jenny Y es que ella Realmente sorprendió A sus fanáticos Porque el día 26 Un fanático De las redes sociales Subió Bueno Acá hice una canción Pero en realidad Subió un video De Jenny Tomado En el aeropuerto Bueno En el video Se puede ver Que Jenny Verifica si los guardias La están observando ¿De acuerdo? Porque después Ella quiere recibir Un regalo De sus fanáticos Y ella obtiene regalo Vamos a observar El video por favor Una Peppa Pig Me parece O simplemente Un chanchito Me parece Ven Se podría decir Que esta es una De las caras Cute ¿No? Y de hecho Hay fanáticas Obviamente de Jenny No son fanáticas mías Por obviedad Pero A ver Déjame poner Déjame poner Esto más grande A ver A ver A ver Este detallito Súper genial Y es que Acá Hay un par de fanáticas Que me han comentado Acerca de que La están criticando A Jenny No puedo creer Que lo pusieron Esto O sea O sea Acá hay una De las chicas Y ahorita voy a mostrarles El video Y acá también dice Que la están criticando A Jenny De hecho Yo no sé Por qué la están criticando Simplemente por una ropa Es muy raro ¿De acuerdo? Y es por este detalle Supuestamente Jenny Se viste así ¿De acuerdo? O sea Esta es la vestimenta anterior Que se ve muy bonita Que se ve muy cute Que se ve muy tranquila La chica Pero acá tenemos Otra imagen Donde se ve más imponente Y más sexy Se podría decir ¿De acuerdo? De hecho voy a quitarle volumen Porque es la misma canción Ese mismo traje Se podría decir Vamos a observar Adelantar este detalle Por aquí Es la misma canción Obviamente Es la única canción Que tiene Simplemente que le han cambiado La ropa Y algunos Supuestamente Porque esto lo dudo bastante Algunos Están criticando Este detalle Porque se Está más escotada Aunque se le ve muy bien A la señorita Jenny Y de verdad Como que No me parece Mucha Mucha exageración De algunas personas De que estén criticando O que la estén criticando Por ese detalle Y de verdad No sé O sea Simplemente Veo que simplemente Esto es marketing O sea Ya después De supuestamente terminar Con Con Kai Como que le dan ese push ¿No? De mostrarla más sexy De mostrarla que está soltera Y no sé qué Yo lo veo En ese detalle ¿De acuerdo? Pero en fin Querida audiencia De K-pop Este ha sido el video de hoy Tres noticias muy interesantes Jenny tiene otra cara Es muy dulce Y también este Quiere los regalitos De sus fanáticos Que Blackpink Ya va a llegar a Europa Va a llegar a España ¿De acuerdo? Y bueno Este vestido controversial Que en realidad No es muy Yo creo que hay muchas personas Que exageran Y tengo prueba de ello ¿De acuerdo? Que están aquí Algunas personitas aquí Tal vez lo hacen Con una intención De proteger a la idol Pero siento de que No es para tanto O sea Simplemente es un Vestido ¿De acuerdo? Muy bien Amigos y amigas Queridos Blinks Nos vemos en un próximo video Que voy a hacer más tarde Y ya saben El sorteo de BTS Para este miércoles ¿De acuerdo? Un fuerte abrazo Con todo el cariño del mundo Y nos vemos Querida audiencia Si te gusto Si te gusto este video Por favor regálame un like Y compártelo con tus chingos Si amas el K-Pop Suscríbete a mi canal Y activa las notificaciones Para que seas el primero En ver mis videos Un enorme abrazo Con todo el cariño del mundo Nos vemos ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal!